En lo que va del presente año, 3.1 millones de estudiantes de unos 36.074 centros educativos han sido beneficiados con el programa de alimentación escolar. Este dato fue confirmado por el Ministerio de Finanzas Públicas, entidad que está a cargo del desembolso financiero para la ejecución del programa por parte del Ministerio de Educación. El PAE beneficia a escolares de los niveles educativos inicial, preprimaria, primaria, básicos y diversificado. Además, esta iniciativa fue ampliada con el objetivo de mejorar las raciones de cada estudiante. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.